A partir de febrero vamos a empezar a hacer la batida de los vehículos aquellos que no tienen la radicatoria en nuestro municipio pero están usando las vías municipales entonces es correcto que ellos hagan el cambio de radicatoria para aportar con sus impuestos a nuestro municipio por el hecho de que si ellos no hacen el cambio de radicatoria todos los impuestos que ellos pagan se van al municipio donde ellos pertenecen entonces eso nosotros pedimos la comprensión de toda la gente de los usuarios, de aquellas personas que tienen sus movilidades y no están radicados en nuestro municipio que no se molesten, más bien que comprendan porque el municipio necesita recaudar ellos utilizan las vías municipales el cambio de radicatoria es sencillo solamente tienen que traernos fotocopias de la póliza de importación la resolución de tránsito, el carnet de propiedad original y la forma en que él ha comprado el vehículo si ellos están con poder o con minuta si es con minuta tienen ya que poner a su nombre y si es con un poder hacemos el cambio de radicatoria eso le sale 33 bolivianos y aquí se lo da en máximo una hora, hora y media para que se lo puedan entregar a lo mejor